en Maróa conformando los CLAC en Atalaco asesorando este trabajo y en el resto del Estado ahora, en la mañana del día de hoy pero tú te imaginas, ojalá la gente como tú estuviese en todos lados, intruyendo sobre el criterio que se define en cuanto a los CLAC para que nadie quede por fuera ¿me entiendes? y eso es lo que nosotros hemos querido por eso te pregunto, ¿cuáles son las instituciones para que amplíen el radio de acción de esos criterios que se definen de equidad, justicia para que a todo el mundo le llegue su bolsa de comida y no haya mayores inconvenientes no, es que a todos le debe llegar el ki de alimento porque los alimentos no tienen color político ahora, lo que nosotros tenemos que hacer desde las bases del proceso revolucionario es nos permitir que funcionarios sigan protegiendo a voceros que no están en función de lo que el presidente ha ordenado ¿pero quiénes los protege? por ejemplo, mira, yo voy a hablar con nombre, apellido y con base porque a mí la verdad nos hará libre la ciudadana a mi lado de Chenique que consideraba que era un cuadro político de esta revolución está protegiendo a voceros declara el sector Ruy Pineda que fueron restituidos porque no cumplieron con la función ¿y qué es lo que ella dice? ¿qué es lo que ella dijo en la reunión del Hotel Amazonas? y esto hay que decirlo con contundencia porque hay que ser radicales como el comandante Chávez nos enseñó que hay que valorar los 14 años de gestión política que ellos han tenido por lo tanto un vocero que está en un consejo comunal que ha saqueado los intereses de un consejo comunal que no ha rendido cuentas no puede llamarse revolucionario es contrario a los principios de esta revolución y por lo tanto un funcionario que está en función de gobierno y que no está haciendo las cosas según lo que el presidente ha ordenado es contrario a los principios de la revolución ahora el sector Ruy Pineda se conformó el CLAC el primer CLAC que se conformó con la comisión que preside ahora bien por este medio que ya comenzó lo de los cumpleañeros es un poco el tiempo pero yo responsablemente quiero hacer un llamado como cuadro político de esta revolución al combatiente Juan Carlos Caraballo a la combatiente Nisa Maldonado y al combatiente Miguel Rodríguez para exigir la destitución de la ciudadana Milagro de Chenite como funcionaria directriz de la parte estructural de los CLAC porque está en contra de los principios establecidos dentro de los criterios revolucionarios porque no podemos permitir cuadro en ningún sector a mí nadie me puede proteger si yo estoy en corrupción me tienen que denunciar y por lo tanto no podemos proteger a ningún cuadro que le está haciendo daño al proceso revolucionario y menos mal en estos momentos de crisis moral y de valores que ha hecho a cabo la realidad del cuadro darnos ese lujo en cual la revolución bolivariana necesita transformación de la realidad del pueblo y el presidente Nicolás Maduro está haciendo los esfuerzos infrahumanos para llevarle al pueblo los beneficios a través de sus líderes yo represento al presidente Nicolás Maduro yo no me represento yo yo represento la política de un Estado y quien esté en función de gobierno debe hacer eso de lo contrario debe dar su cargo y lamentablemente darle paso a otro para que haya entrado porque hay múltiples denuncias sobre estos CLAC algunos con argumentos y otros sin fundamentos el que venga para acá tiene que tener argumentos y fundamentos y Ronnie Fuente no es ningún guarimbero ni antes mochichando a los que que se lo que te van a tindar seguramente claro porque ya comenzaron con una matriz de opinión a algunos ciudadanos de que yo soy un guarimbero no la verdad no era libre Ronnie Fuente ha recogido más de 24.400 firmas en contra del gobernador Nicolás Guarulla para el referendo y que hicieron algunos combatientes no nos dieron el apoyo Ronnie Fuente ha sido vocero vocero del consejo comunal vocero presidencial juez de pan vocero de comuna y vocero nacional de alimentación nombrado por un ministro y ahorita en esta comisión entonces nadie me puede tildar de que yo soy contrarrevolucionario contrarrevolucionario es quien está en contra de los principios establecidos dentro del plan de la patria gracias